Amigos, precisamente a las personas que han estado donando de Estados Unidos en CEL, al número 562-599-9946, el cual este dinero lo estamos mandando a México por medio de pequeñas donaciones, yo también a ustedes de Estados Unidos les quiero dar un regalo especial. Lógicamente que todo va a ser en proporción ahora sí del donativo. Esto es porque yo no quiero que ustedes se queden sin nada. Yo quiero darles algo especial y yo mandé a hacer algo exclusivamente. Sí, lo siento mucho para las personas de México porque van a decir, yo quiero uno. Precio mandé a hacer algo exclusivo para la gente que está donando y quiero hacérselos llegar hasta su casa. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Pues vamos a ver. Pero para esta situación, recuerden que ahora sí era como teletón, vamos precisamente a ver qué es lo que estamos aquí poniendo. Pero déjenme ver para que haya emoción. Vamos a poner justamente un poquito de música. ¿Qué les parece? Pues adelante amigos, ¿tienen curiosidad qué hay atrás de eso? Vamos a ver. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Ah! Así es amigos. Puede ser algo sencillo, pero para mí es un detalle. Este es un diseño exclusivo, exclusivo que mandé a hacer con nuestra diseñadora Net Jam, firmado por ella, precisamente. Y vean qué cosa tan maravillosa. Precisamente ante la situación que está pasando, dice, esto pasará. Ánimo, con la leyenda, esto pasará acerca del COVID-19. Entonces, a todas las personas que han donado, precisamente por medio de Cell, les voy a hacer llegar, precisamente, este, esta fotografía. Ahora, ¿qué mandamos a hacer? No sé, díganme ustedes, qué les parece. A mí me encanta. La vamos a colgar, precisamente. La vamos a colgar. Quiero que la vean. Vamos a hacer. Quiero que la vean. Miren, miren, miren qué hermosa fotografía. Aquí. Y justamente, ahorita, la vamos a colgar. A ver si tengo. La vamos a colgar en la parte de atrás. Y esto, igual ustedes, a las personas que han donado, yo sé que lo quieren hacer anónimamente, pero yo, con mucho gusto, se los quiero regalar. De verdad. Porque, como dice el presidente, amor con amor se paga. A ver, vamos a colgarla. 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 Listos amigos, ya la colgamos. Aunque estoy un poco ciego para afinarle. La colgamos. Ya la colgamos, precisamente. Ahí, imagínense. Quitan el título de su carrera. Y lo ponen en su sala. Justamente, este detalle. Díganme, ¿qué les parece esta situación? ¿Qué tal? Entonces, a todos ustedes, de verdad, con mucho gusto, a todas las personas que me han ayudado y que están donando dinero para entregar a México, yo les voy a hacer llegar un cuadrito, precisamente, de un cuadrito del presidente López Obrador que acaban de ver. Entonces, ahí lo tenemos colgado para que ustedes lo pongan muy bonito en su sala o donde gusten.